¿Sientes dolor después de entrenar? En este vídeo te mostraremos un proceso que te dará relajación inmediata. Comencemos. Los materiales que vamos a necesitar son hielo, una toalla de algodón y un rodillo de espuma. El proceso es el siguiente. Envuelve el hielo en la toalla y humedece un poco tal como se muestra en el vídeo. Después, apoya uno de tus músculos en el que sientas dolor durante máximo 5 minutos sobre el hielo envuelto en la toalla. Pasados los 5 minutos, el hielo generará un efecto analgésico en el músculo. Ahora con el rodillo de espuma, realiza un automasaje que dure entre 1 y 2 minutos, así como se muestra en el vídeo. Por último, realiza estiramientos entre 20 y 30 segundos por 3 veces. Luego puedes aplicar el mismo proceso a un músculo diferente. Te mostraremos rápidamente cómo sería para los músculos isquietibiales y cuádriceps. Ya terminamos, si te gusta nuestro contenido, dale like y suscríbete. ¡Gracias!